¡Alveridge! ¡Hilda está bajo el control de alguien! ¿Intentas jugar esa carta? ¡Eso ya lo sabía! ¿Qué? Pienso conseguir la espada de Balmung y gobernar ese mundo en lugar de Lady Hilda. Se supone que debes protegerla, no matarla. No permitiré que consigas la espada de Balmung. ¿Renuncias a tu armadura? ¡Veo que aceptas la derrota! ¿Entonces puedes morir junto a Seiya? ¡Amatista Sellada! ¡Alveridge! ¡Estás derrotado! ¿Qué? No puedes usar Unidad de la Naturaleza y Amatista Sellada al mismo tiempo. Sabía que intentarías usar Amatista Sellada si renunciaba a mi protección. ¡Lo jugué todo a una carta! ¡No! ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Qué le pasó a Alveridge? ¡Se... Seiya! ¡Marin! ¡Marin! ¡Ven con nosotros! ¡No podemos dejarte aquí! ¡Seiya! ¡Deja de actuar como un niño! ¡Vete! ¡No tienes tiempo que perder! ¡Marin! Está bien. ¡Loga! Shiryu derrotó a Alveridge. Ya reunimos cuatro de los zafiros de Odin. ¿Y Shiryu? ¿Dónde está? Dijo que siguiéramos y después nos alcanzaría. ¡Shiryu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!